Dado a los últimos acontecimientos que han puesto en duda la credibilidad de la cruzada contra el hambre, la presidenta del Comité Directivo Estatal del PRD, María del Carmen Pérez López, consideró que es necesario que los ex titulares de la CESOL en Campeche, Jorge Luis Lavalle Mauri y Mario Ávila Lizarraga, comparezcan ante las autoridades competentes para responder de una vez por todas a las acusaciones que en su contra se realizaron. En conferencia de prensa, la PRDista urgió la necesidad de sancionar a quienes hayan hecho un uso incorrecto de los recursos públicos en época electorla, tal y como fue el caso de los panistas durante la pasada elección. Desde luego que se debería de hacer en todo lo largo y ancho del país, para aquellos que incurrieron en algún despido de recursos se les sancione, pero también hay algo muy importante que si queremos modernizar al país, si queremos contribuir todos los actores políticos, bueno pues también tenemos que dar muestra de buena voluntad y más que buena voluntad, acciones concretas. Respecto al tema del Pacto por México, Pérez López consideró que la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto de detener de manera momentánea la publicidad de las campañas que de ella emanen fue atinado por la vulnerabilidad que se vive en la política actual. Con imágenes de Jorge González para Tiempos Noticias, informó Karen Tuz.